A orillas del río salí de mi bello Tucumán Está mi tierra bandeña con gente buena de corazón Y sus mujeres donosas, ramos de rosas que enamoran Despierto al amanecer con la esperanza de verte crecer Anhelos del padre día, soñando un día el pueblo de pies Villa de viejos cantores que son la esencia de nuestro ser En la semana con la presencia de las autoridades del gobierno de la provincia Se ha inaugurado la patrulla motorizada 911 de Banda Río Salí Escuchamos lo que nos dice el jefe de policía El señor intendente de nuestro municipio, don Darío Monteros Acá como intendente debo resaltar, señor ministro de seguridad Debo resaltar, señor jefe de policía El accionar de nuestra policía en lo que nos corresponde a nuestra jurisdicción municipal Que trabajan en forma coordinada con nuestra Secretaría de Seguridad Municipal Y junto a nuestras vigías municipales Por eso les pido un fuerte aplauso para estos dos estamentos Que diariamente, diariamente Estamos atentos para combatir cualquier tipo de delito Cuente con nuestro municipio Con nuestra intendencia Con nuestros concejales Que la herramienta que sea necesaria Y estén al alcance De nosotros Le vamos a poner al servicio a ustedes Para que sigan combatiendo el delito Y para que indudablemente Los bandeños vivamos mejor Hoy nosotros no podemos escapar A la preocupación que tiene la sociedad y los vecinos Que es el tema de la seguridad Por eso nos catimamos esfuerzo Cuando trabajamos en función de esto Y hoy, habilitando esta unidad De la motorizada Banda de Río Salí Juntamente con el dependiente del 9-11 No hacemos otra cosa Que eficientizar el servicio Que queremos brindar para la seguridad De nuestra ciudad Y en esto destaco y rescato El trabajo que venimos realizando Coordinadamente con la Unión Regional Este Con sus comisarías jurisdiccionales Como San Juan y La Steña Con su destacamento con el solo tucumano Con el UEME Con la patrulla motorizada Ahora desde este espacio físico Bueno, vamos a seguir acentuando Y trabajando en favor de la comunidad Este intendente Desde el primer momento que asumió Está comprometido con los vecinos En ese sentido Así que vamos a seguir trabajando Nosotros tenemos una apertura Desde el Ministerio de Seguridad Hacia el Ministerio del Interior Se está trabajando en forma mancomunada Y coordinada en todas las municipalidades Y localidades del interior En este caso no es la excepción El señor Intendente Municipal Con el compromiso que lo caracteriza Para su comunidad Y para la institución policial En este caso Está entregando estas nuevas instalaciones Que son bienvenidas Para el funcionamiento De la patrulla motorizada Y ante todo Para el bienestar del personal policial Bueno, en esta oficina Están afectados por día Diez efectivos Que salen con sus motocicletas Efectos recorridos En todo el radio jurisdiccional De Banda del Río Salí Y La Astenia También tenemos Prontamente se va a afectar acá Se va a reforzar La guardia urbana De esta ciudad De Banda del Río Salí Y justamente en la zona de influencia Que es La Astenia Y Barrio Belgrano Que componen todo el perímetro Del municipio En el predio Ex Ingenio La Astenia Hoy conocido como El Ingenio de las Artes Se realizó la muestra artística Hijos de la Tierra Conversamos con el concejal Fernando Lossi Conversamos con el pintor Con el artista Con Don Víctor Quiroga La verdad que fue un honor Que el intendente Ha confiado en mi persona Para recibir a este gran artista Y bueno La cultura Como lo ha manifestado Lo que han hablado acá En el acto En la En esta convocatoria Es tan importante Como la educación Para la grandeza de los pueblos Y bueno Hay que seguir avanzando sobre eso El artista nos comentó Que va a dar talleres Todo para que los chicos Puedan Este Conocer a veces Lo que no se conoce De la De la pintura De las artes De todas estas cosas Que son Tan Tan caras En nuestro sentimiento Abocado permanentemente a eso Fue lo que más desarrollo dio Y en este Ex ingenio La astenia Que ha sido recuperado También Creo que fue El lugar ideal Para hacer este Este acto Así es Soy el pintorcito De las talitas De hijo adoptivo Esta noche En la banda Río Salí La banda Río Salí Para mi Significa muchísimo Dentro de mi corazón Artístico La muestra Se denomina Hijos de la tierra Cuando escribí Le puse el nombre De hijo de la tierra Rara para simbolizar Que está reflejando Un poco Lo que somos Un poco De folclore Mucho De lo social Mucho Sobre un mensaje Contra Las adicciones Y también Un mensaje Hacia lo patriótico Hacia el legado Que nuestros próceres Nos dejaron Bueno Este lugar Es convocante Para hacer este tipo De De muestra De De colgada Se puede decir Pero esto No es solamente Mostrar los cuadros En las paredes Sino está proyectado Como para invitar A las escuelas Sea primaria Secundaria De la zona Que vengan Que se Organicen Vengan con los chicos Me avisan Yo vengo Trabajo con los chicos Doy una charla Sobre lo que es la pintura Sobre lo que es lo que yo Pretendo Decir con mi obra Y los motivos Para que trabajemos juntos Domingo 19 de agosto A partir de las horas 12 de la mañana Se abren las puertas Del expredio Del ingenio San Juan Frente al oasis Compartiremos Actividades Recreativas Piloteros Camas elásticas Metigol Juegos virtuales Globo aerostático Con capacidad Para 6 niños Burbuja gigante Giratoria Salto Bansi Para niños Calecita Y karaoke Y ahora Las 17 y 30 El show de Panam Llegó Panam Salvemos todos de alegría Que brindará Durante una hora Un espectáculo Inolvidable Para los chicos El show de Panam También podrán disfrutar De microcine En carpas instaladas Donde se proyectarán Cortos infantiles En 3D Toda la alegría La magia Y el lucidismo Del mago Germano Y un espectáculo Increíble De equilibristas Malabaristas Magia Y payasos Del gran circo De Marse Y además El show extraordinario Del grupo Carcajada Tributo a Piñón Fijo Tributo a Piñón Fijo Increíbles sorteos Bicicletas Cuatriciclos Computadoras Playstation Tablet Tables Tables Celulares Y mucho más Inspiramos Domingo 19 de agosto A partir de las 12 de la mañana En el expredio del Ingenio San Juan Frente al Oasis Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys del Valle Medina Disputada Nacional Nosotros trabajamos con la estrategia Siempre estamos a solicitud De los pedidos De toda la gente Cada evento que hay en el municipio Que pasa por el ejido municipal Tratamos de estar presente Que la verdad que bueno Comprometido con los vigías En los objetivos Dando la prevención Con los móviles en circulación Por los distintos lugares Que nos toca recorrer Pero bueno Bien contento Por el trabajo que se viene haciendo Aires El Cadillal Salón de eventos Un lugar incomparable Con todos los servicios Y comodidades Para hacer de su evento Una noche inolvidable Aires El Cadillal Salón de eventos Empresariales y sociales De Suter Tucumán Un logro más De una gestión que crece ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Franco Correa Soy el conductor De Bellavista Visión para Todos Quiero saludar A toda la gente linda De la ciudad de Banda del Río Salí Y en especial A mi amigo Luis Jiménez Y a toda la gente De la Banda TV Que se suma Hasta 15ta Cruzada Solidaria Un juguete Por una sonrisa A toda la familia Que nos quieran colaborar Ya saben Las donaciones Las pueden hacer Acá en Bellavista En calle Lucieve De Godoy 125 O en San Miguel de Tucumán Calle San Martín 3.63 Gracias Luis Gracias a toda la producción Gracias Banda del Río Salí Por sumarse A esta Cruzada Un juguete Por una sonrisa Centro Deportivo Recreativo Cultural Las Tenia Invitan A la primera maratón Día del Niño Sábado 11 de agosto A horas 15 En plazoleta Elvira Barbosa Medallas y trofeos Sorteos Sorpresas Categoría de 6 a 12 años Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Diputada Nacional El americano Resto Bar Un lugar distinto En la banda El americano Resto Bar Avenida San Martín 337 Banda de Río Salí Caluma Disco Este y todos los sábados Preparamos La mega fiesta Para vos Caluma Disco Promos en barra Luces y sonidos De avanzada Caluma Disco Dig J Manuel Luna Dig J Gala Mix Caluma Disco Sábado a sábado Viviremos La noche más larga Caluma Disco Con hombres Cruz Alta Te esperamos En la Catedral De la Diversión Nocturna Los Juegos Culturales Evita 2018 En Banda de Río Salí Se han desarrollado Con muchísimo éxito Conversamos Con Martín Correa Quien ha sido El mentor De todo esto En la ciudad Y también Con los protagonistas Un tizón encendido Ardiendo dentro Mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Cuando por Tucumán Se asiente el tiempo de agosto Y el sol Por los tablones Su resplandor se anochece Bien El viernes 3 de agosto Se llevó a cabo Aquí en el Teatro Alfredo Guzmán La instancia municipal De lo que son Los Torneos Culturales Evita 2018 Donde pudieron participar Chicos de la categoría Sub-15 Sub-18 Categoría única Como así también La categoría de adultos mayores Acá Banda de Río Salí También tiene la posibilidad De que participen Los chicos De zonas vecinas En el cual tenemos La instancia Del interior también Y tenemos Ya tenemos los ganadores De ambas zonas Los que van representando El municipio de Banda de Río Salí Como así también A la zona del interior Que estarán participando El día 23 de agosto En la final provincial Quienes resulten ganadores De esa competencia Tendrán la posibilidad De viajar a Mar del Plata Y los adultos mayores A Bariloche Tenemos todos los rubros Lo que es en la Sub-15 Tenemos pareja de baile Cuento Pintura La Sub-18 También tenemos pareja de baile Cuento Pintura Fotografía Video minuto Y en la categoría De adultos mayores Tenemos pintura Y tenemos También Pareja de baile Y en la categoría única Conjunto musical Y Teatro Son las categorías En las cuales han participado Todos los chicos Que estuvo La verdad Colmado el teatro Con muchos participantes Y bueno Y ya Completamos todos los rubros Para que vayamos a participar Como te decía El 23 de agosto En la final provincial De los torneos de Vita Como siempre Nos está apoyando El señor intendente Darío Montero El secretario del gobierno Miguel Ángel Vázquez La diputada nacional La profesora Grady Medina Hace posible Que nosotros podamos llevar Realizar todo este evento Para brindarle Las posibilidades A los chicos De que participen Y tengan la posibilidad También De ganar Y como premio Ellos viajarán A Mar del Plata O a Bariloche Soy Nadia Minotti Y nosotros somos participantes De la categoría Sub 15 Y sub 18 Nosotros hemos Venido a bailar Una zamba Participar De los torneos de Vita Y bueno Y resultamos ganadores Así que pasamos A la instancia provincial Varias veces participado Y bueno No se me ha dado Pero gracias a Dios Ahora este año Se me dio Así que Vamos a ver si llegamos Mi nombre es Rocío Medina Y yo participé En el rubro de cuento En la categoría Sub 18 Escribí una historia Sobre una bailarina Que por motivos de salud Dejó de bailar Pero en realidad Lo que ella tuvo Era un sueño Una pesadilla En la que A ninguno de nosotros Que somos bailarines Nos gustaría entrar Porque la danza Es lo que tanto amamos Y como dice nuestro profe Es nuestro cable a tierra Bueno Nosotros somos de San Andrés Yo me llamo Agustín Vizcarra Ella es Agustina Ceruzuela Él es Gabriel Y participamos nosotros Participamos en el rubro De danza En el sub 15 Del interior Venimos con la expectativa De disfrutar Lo que nosotros amamos Y de que salgan Todas las cosas bien Mi señora Mari Berni Y el que tiene el micrófono En estos momentos Coco Fontana En el rubro Tango Adultos Adultos mayores Realmente es un placer A la edad nuestra Poder disfrutar De la danza Que es Una gran cosa De que nos den oportunidad No solo a nosotros Sino también A los chicos jóvenes Es un aporte Que hace la municipalidad Totalmente gratuito Y que le da oportunidades Para la cultura Para que estos chicos Crezcan Y se ocupen En cosas Tan importantes Como es la danza Agradecemos Y también A la señora intendente A los profesores Martín y Natalia Que nos impulsaron A participar Mi nombre es Josefa Zoraire Yo representamos Por el interior Yo vengo de Alderete Y bueno Con la expectativa De llevar esto adelante Ya que es algo Algo bueno Para todas las personas Tanto como para Personas mayores Como nosotros También para jóvenes Que han tenido Esta gran oportunidad Así que está bueno Y hay que seguir Con esto Porque si bien La danza Es algo Que une De edades No hay No hay distinción De edades Mayores Ni menores Es algo muy bueno Para la reincención De los jóvenes Le queremos agradecer A Darío Montero Por esta oportunidad Que nos da Y por lo que él Produce acá En este teatro Y bueno Ojalá Que sigan Todas estas cosas Y porque es cultura Y bueno Que se haya Hay quien más Menores Grandes De la tercera edad Y que se yo Y bueno Muchas gracias por todo Buenas noches Nos somos con alma Tucumana Y participamos En los juegos Culturales de Vita Con mucha fuerza Y ganas de ganar El premio La Federación de Mujeres Por la Paz Mundial Estuvieron En Banda Río Salí Conversamos Con Betina Quien es la referente Acá en la provincia De Tucumán Soy Betina Benítez Presidenta De la Fundación Barada Mura Que significa Generosidad Actitud De dar Y ofrecer Este evento Hoy se ha hecho Para nominar A todas las mujeres Que tienen sus Labores Para ayudar a la gente A capacitarse Esto lo hice Para traer acá A la Banda De Río Salí Para que tengan Un reconocimiento Lo que es La Federación De la Mujer De la Paz Mundial He traído a Mieco Iqueo Y a Mica Minora El reconocimiento Se le hizo A todas las mujeres Reconocer su labor Cultural Solidario Y también A las personas Que manejan Los merenderos Comedores De la misma fundación Que manejo yo Y bueno Ahora se va a mostrar Un video Que se va a relacionar A lo que es Internacional Y nacional De las muestras De lo que se Arman Y como capacitan A la mujer Sacándola De la pobreza De su incapacidad Profesional Para Mostrarle A la Provincia De Tucumán Que hay muchas Posibilidades De que se puedan Armar proyectos Para la gente Pobre A las mujeres Ayudarlas Por el asunto De diferentes Problemas Que tienen Les cuento Que Mieko Y que esto Ella es de Japón Y también He invitado A un compañero Musulmán Que también Vino a vivir Acá A Tucumán Y que también Va a contar Cómo son Sus proyectos Y sus cosas En otro país Para que compartamos Y aprendamos Un poco De ello De lo que hay En otros lugares Para que lo emprendemos Acá en Tucumán Y bueno Esto lo hice Porque creo que La banda de Río Salí Se merece Tanto como Las mujeres Y todo lo que Es la zona este De que uno Pueda darles Esa posibilidad De enseñarles Y prepararlas Como mujer Para darle Una mejor oportunidad Tanto niños Adolescentes Domingo 19 de agosto A partir de las horas 12 de la mañana Se abren las puertas Del expredio Del Ingenio San Juan Frente al OASI Compartiremos Actividades Recreativas Piloteros Camas elásticas Metigol Juegos virtuales Globo aerostático Con capacidad Para 6 niños Burbuja gigante Giratoria Salto Bansi Para niños Calecita Y karaoke Y a horas 17 y 30 El Show de Panam Llegó Panam Salvemos todos De alegría Que brindará Durante una hora Un espectáculo Inolvidable Para los chicos El Show de Panam También podrán disfrutar De microcine En carpas instaladas Donde se proyectarán Cortos infantiles En 3D Toda la alegría La magia Y el elucidismo Del mago Germano Y un espectáculo Increíble De equilibristas Malabaristas Magia Y payasos Del gran circo De Marse Y además El show Extraordinario Del grupo Carcajada Tributo a Piñón Fijo Tributo a Piñón Increíble Increíble Increíbles sorteos Bicicletas Cuatriciclos Computadoras Playstation Tablet TV LED Celulares Y mucho más Inspiramos Domingo 19 de agosto A partir de las 12 de la mañana En el expredio Del Ingenio San Juan Frente al Oasis Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Disputada Nacional Nosotros trabajamos Con la estrategia Siempre estamos A solicitud De los pedidos De toda la gente Cada evento Que hay en el municipio Que pasa por El ejido municipal Tratamos de estar presente Que la verdad Que bueno Comprometido Con los vigías En los objetivos Dando la prevención Con los móviles En circulación Por los distintos lugares Que nos toca recorrer Pero bueno Bien contento Por el trabajo Que se viene haciendo Aires El Cadillal Salón de eventos Un lugar incomparable Con todos los servicios Y comodidades Para hacer de su evento Una noche inolvidable Aires El Cadillal Salón de eventos Empresariales Y sociales De Suter Tucumán Un logro más De una gestión Que crece Mi nombre es Franco Correa Soy el conductor De Bellavista Visión para todos Quiero saludar A toda la gente linda De la ciudad De Banda del Río Salí Y en especial A mi amigo Luis Jiménez Y a toda la gente De la Banda TV Que se suma Hasta 15ta Cruzada Solidaria Un juguete Por una sonrisa A toda la familia Soleta Elvira Barbosa Medallas y trofeos Sorteos sorpresas Categoría de 6 a 12 años Invitan Darío Monteros Intendente Profesora Gladys Del Valle Medina Diputada Nacional El americano Resto Bar Un lugar distinto En la banda El americano Resto Bar Avenida San Martín 337 Banda de Río Salí Caluma Disco Este y todos los sábados Preparamos la mega fiesta Para vos Caluma Disco Promos en barra Luces y sonidos De avanzada Caluma Disco Dixey Manuel Luna Dixey Galamix Caluma Disco Sábado a sábado Viviremos la noche Más larga Caluma Disco Con hombres Cruz Alta Te esperamos En la Catedral De la Diversión Nocturna Adentrito A orillas del río Salí De mi bello Tucumán Está mi tierra bandeña Con gente buena De corazón Y sus mujeres donosas Ramos de rosas Que enamoran Despierto al amanecer Con la esperanza De verte crecer Anhelos del padre día Soñando un día El pueblo de pies Villa de viejos cantores Que son la esencia De nuestro ser Música Dice Música 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 Gracias por ver el video.